Y teniendo en cuenta los resultados del conteo total de los votos emitidos, se obtuvo votación total 1.801, que es el 60.47% del padrón total de académicos de la UAS. Total de votos válidos fueron 1.789, que representa el 60.07% del padrón total de académicos de la UAS. El total de votos nulos fueron 12, que representan el 0.67% del padrón total de académicos de la UAS. Por el sí al destellamiento de huelgas se registraron 785 votos, que representan el 43.59% del total de los votos válidos. Por el no al destellamiento de la huelga se registraron 1.004 votos, que representan el 55.75% del total de votos válidos. Una vez que se tiene el nivel de participación del 60% del padrón total del ESPAGUAS y se cumple con establecido en el artículo 27 de los estatutos del sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma y Zacatecas vigente, el plebiscito sumario de delegaciones del ESPAGUAS tiene carácter responsivo y es en el tenor de no al destellamiento a la huelga en la UAS. Gracias por ver el video.